Los cuadros experimentados que Morena tenía proyectados para integrar su bancada en la próxima legislatura abandonarán el Congreso para irse al gabinete de Andrés Manuel López Obrador, dejando en su lugar a personajes con menor trayectoria legislativa. De acuerdo con las listas preliminares de diputados y senadores electos para la 64 legislatura, Morena tendrá a Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clowutier, Germán Martínez, Zoe Robledo, Horacio Duarte, Alfonso Durazo y Rocío Nale dentro Congreso de la Unión. Todos tienen en su trayectoria responsabilidades dentro de la Suprema Corte, corules en San Lázaro o escaños en el Senado. Sin embargo, varios de ellos solo ejercerán sus funciones legislativas por tres meses, ya que después solicitarán licencia para así integrarse al gobierno federal como secretarios, subsecretarios o en organismos descentralizados. Tal es el caso de Olga Sánchez Cordero, quien llegará al Senado a través de la vía plurinominal por los colores de Morena. El exministro de la Suprema Corte ha sido designada como la próxima secretaria de Gobernación, por lo que dejará su escaño el 1 de diciembre. En su lugar quedará Jesúsa Rodríguez, conocida por ser una de las activistas más cercanas a López Obrador desde 2006. La originaria de la Ciudad de México tiene una amplia trayectoria en el teatro y literatura, pero hasta el momento carece de experiencia en el poder legislativo. Otro caso es el de Zoe Roledo. El político está terminando su periodo como senador, pero el 1 de septiembre se convertirá en diputado luego de ganar la elección de mayoría relativa en el Distrito 6 de Chiapas. También durará solo tres meses en la CURUL, para irse de subsecretario de Gobernación. Su suplente es Raúl Eduardo Bonifaz Muédano, quien viene de ser el titular del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chiapas, además de tener antecedentes como militante del Partido Revolucionario Institucional, Tatiana Clowutier Carrillo, quien será senadora por mayoría proporcional. Es otra que durará poco como legisladora. Dos veces diputada federal por el PAN, para las elecciones de 2018 se sumó la campaña de López Obrador como su vocera, lo cual la catapultó a la subsecretaria de Derechos Humanos. Al aceptar el encargo, deja su escaño en la Cámara Alta a María del Carmen Almeida Navarro, quien es un empresario chihuahuense que hasta antes de sumarse a Morena, no tenía ninguna relación con la política ni con la administración pública. Rocío Nále García fue electa como senadora por el Estado de Veracruz, encargo que dejará en diciembre para convertirse en la secretaria de Energía. En su trayectoria destaca que ha sido tres veces diputada, y formó parte del Parlamento Latinoamericano, ella es experta en temas relacionados a la petroquímica. Al irse al Ejecutivo, su lugar lo ocupará Gloria Sánchez Hernández, la suplente con más experiencia legislativa. De profesión maestra, Sánchez Hernández ya fue diputada federal, además de que fue presidenta estatal de Morena en Veracruz. Alfonso Durazo Montaño es otro de los altos perfiles que dejarán el Senado a unos meses de tomar juramento para convertirse en secretario de Seguridad Pública. Ganador de una senaduría por el Estado de Sonora, tiene en su currículo su trabajo como secretario particular de Luis Donaldo Colosio. Este fue secretario de Desarrollo Social, y de Vicente Fox cuando era presidente de México. Su suplente es Arturo Bous Griffiths, quien forma parte del Consejo de Administración de Bachoco y Megacable. Por su parte, el actual representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares también será legislador efímero. Ganador por la vía plurinominal de una CRUL en San Lázaro, será como subsecretario del trabajo encargado del apoyo a los NIMIS. En su historial profesional destaca un par de diputaciones locales en el Estado de México, además de lograr dirigencias estatales con partidos como PRD y Morena. Su suplente, Sergio Gutiérrez Luna fue representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México y colaborador del gobierno de Guillermo Padres. Finalmente, Germán Martínez, propuesto como director del IMSS, también ganó una senaduría plurinominal. Diputado, secretario de la Función Pública y ex líder nacional del PAN son sus cargos más destacados dentro de la vida política. En su lugar llegará al Senado Pedro Miguel Aces Barba, empresario veracruzano, proveedor de Javier Duarte. En los casos particulares de Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clobutier Carrillo, Rocío Nález García y Alfonso Durazo Montaño podrían separarse de su escaño y su CRUL para integrarse de lleno al gabinete de López Obrador. A partir del 1 de diciembre de 2018. En los tres meses que durarán en el cargo, los titulares de las diputaciones y senadurías tendrán que negociar la integración de la mesa directiva, que presidirá Morena, y el reparto de comisiones.